Hola amigos, SPM aquí, vamos a volver a la ANZEN, vamos a hacer algún contrato más de los que tenemos por ahí pendientes Aquí mejor, en el vídeo anterior dejamos una zona nueva a la que no podemos acceder o yo no sé cómo acceder Pero bueno, vamos a hacer algún contratito más Y en esta ocasión, vamos a hacer que emisión, de momento esa lo vamos a dejar para más adelante Vamos a terminar primero con esto, tenemos dos contratos Patrulla, bueno, vamos a hacerle patrulla Y... no, ah, pero antes de eso Antes de eso vamos a cambiar de alabarda En el vídeo anterior usamos aquí a nuestra tormenta Y en esta ocasión vamos a cambiar Al interceptor, otro que tenemos aquí, abandonado Armas, que además tenemos Tu arma principal Es un subfusil Así que Vamos a ver, subfusil Aquí Vamos a ocupar el trayector Y tenemos un fulcro Que para una velocidad de infarto Mayor alcance, pero ligeramente inferior De momento este fulcro, perdón, este trayector Fulcro, este trayector va afuera Esto tiene más disparos por minuto Y más munición, aunque menos alcance Vamos a cambiarlo Escopeta Cambiar armas Ah, vale Vamos a coger una escopeta Que Creo que no he usado de momento ninguna Escopeta Al apretar el gatillo enfoca Mejorar el objetivo para mejorar la precisión Ah, esta no me gustaba Me voy a quedar con esta La capeta La capeta con mejor cadencia La cual la hace la más potente Vamos a probar La venganza Y las cuchillas gemelas Vale Todo lo demás está A niveles básicas Porque tampoco me mejora mucho esto Así que nada Vamos a ver como se nos da Aquí nuestra amiga La patrulla Exactamente Vamos a ver Vamos a ver Últimamente No sé por qué Se me da Se me está complicando la cosa Me parece Que O he perdido práctica O el juego es más difícil No sé por qué Con este juego Se me desactiva La luz De los auriculares Necesitamos tu ayuda Para rescatar a los arcanistas capturados Hacemos un mal asunto Vale Voy para allá Vale Esto no era Lo que creía que tenía que hacer Pero oye Vamos a caer Vamos a caer Y caímos Ya estamos otra vez Qué pocaguante Tienen las Propulsoras de esta labarda Sí Lo de sin De interrogación Ya No sé por qué No deja de recordarme Últimamente Lo de sin no se quiere enfriar ¿qué hay aquí? o leche, súbete cuidado, roca robaladices cuidado, acabarás como Praedean el salto de Praedean vale, no se que no es Praedean pero algo me dice que se pegó una buena leche los arcanistas deberían estar aquí ya sabes lo que hay que hacer con los escadas a ver que tenemos granada esto no se que es no estoy viendo nada mantén el EV ah, para encadenar impulsos, para esquivar oh dios necesitamos RB, ah, esto marcaba y cuando marcaba se volvía a ver, no puedo marcar ¿por qué? no puedo marcar no lo estoy dando a nadie no se por qué vamos a probar la escopeta esto ya es otra cosa eh, que si si ya estoy ¿dónde están los arcanistas? dame esquiva, hombre ¿qué me falta? bueno, vamos a salvar por aquí mejor vale muy bien al siguiente ya nada no, tenemos aquí cositas ¿podré llegar allí? sí vale 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 esto va por ecos las mierdas estas me hacen caer a ver, ecos ¿dónde? ah ecos ¿dónde hay ecos? ahí arriba vamos a ver ah ¿me dejarán volar? no, ¿no? parece que no puedo volar ¿qué por aquí estupendo? sigo sobrecalentado ¿ya? no me enfriaré en algún momento parece que no 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 me dejan enfriarme así que tendremos que alejarnos para poder enfriarnos vale oh, 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 oh mierda mierda mayday mayday ¿no lo cogió? no puedo saltar hacia allí ahora llegaré claro que sí muy bien, gracias ya ya hay más centinelas hay más centinelas en apuros por tu zona necesitan ayuda cuenta con ello vale ahora mismo estoy desorientado vale estamos debajo de fuerte tarsis creo ok ¡Gracias! Bueno, pues es que estamos lejos ¿Dónde hay interrogación? Ningún sitio ¿Para qué me aparece el mensaje? ¿Dónde ahora? ¿Aquí arriba? Oh Las tropas del dominio atacan a los sentinelas Es hora de intervenir A trabajar otra vez Eso parece Vale Oh Acá se tiende hasta las últimas Ah, tú harás de las mías, leche Ah, tú harás de las mías, leche Ah, tú harás de las mías Ah, tú harás de las mías Ah, va a caer el sentinela Ah, va a caer el sentinela Me imagino, ¿dónde está el...? Ahí estás Genial, has acabado con el oficial de dominio No, 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 no... Ah, no, no, no... No, no, no... Venga Ya sentinela Oh, vaya, aquí había algo No me ha dado tiempo Bueno No me ha dado tiempo Onda expansiva, cortina de fuego Granada de verdad Hombre, cuchilla nueva Ah, no, cuchilla nueva Vale Vale, pistolas pesadas Tenemos onda expansiva Cortina de fuego, resolución Cortina de fuego va afuera Onda expansiva va afuera Vale, tenemos un arma para Uno, dos, un ataque Una fuerte de ataque es drástica Vale Tenemos un arma nueva para La tormenta La tormenta Vale Eso significa que podamos Mejorar el grabado de cuchilla Y este también me interesa Vale No, bueno La verdad que no hemos conseguido Gran cosa En cuestión de equipamiento A primera vista Tiene buena pinta Nada, nada Esto la verdad No me llama mucho la atención Así que grabado de batalla Me parece mejor El grabado de cuchilla Mejora Así que Ah, el grabado de cuchilla viejo No lo cargamos Sus fusiles y cañones automáticos Tenemos algo que mejore Más nueve de daño Más blindaje Vamos a poner esto de momento No me traigo de la lujera Nada Yo uso el subfusil Esto va a ser mejor Vale Algo me han mejorado Hay algo nuevo Que podamos ponerle a este Que se te ofrece hoy Este es el original Oh Vale Vale Pues Lo vamos a dejar entonces por hoy Un vídeo un poco más corto De lo normal Pero bueno Alguno más tenía que ser Así que Nada Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Llega 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 Gracias por ver el video.